Luego de que se dio a conocer que la iniciativa privada de Oaxaca sostendrá un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para solicitar se envíen tropas de la Gendarmería y enfrentar así la toma de carreteras, autobuses, gasolineras y negocios en general por parte de diversas organizaciones sociales, entre ellas las de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En entrevista, el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, Juan José Moreno Sada, apoyó dicha iniciativa y corroboró que hoy en día la protesta social se ha salido de control. Es algo que tiene que valorar muy, muy, muy detenidamente, no sólo el gobernador del estado, que al final de cuentas es el responsable del orden del estado de Oaxaca, no sólo de la capital, sino de todo el estado. Y yo creo que la ciudadanía ya está harta, ha pronunciado ya muchas veces, ya basta, porque obviamente está afectando no sólo a la economía, a la economía del estado, que ya es algo muy importante, sino que está afectando la convivencia de todos los oaxaqueños en forma pacífica. El legislador señaló que las protestas en Oaxaca se han convertido en una actividad cotidiana, la cual ha ocasionado grandes pérdidas económicas para las y los oaxaqueños. Moreno Sada puntualizó que se necesitan tomar medidas alternas para evitar más afectaciones en las ventas de los pequeños y grandes comerciantes, una de ellas, la intervención del gobierno federal. Es algo que ya no se puede soportar más, y obviamente que esto tiene que ser algo combinado con la fuerza estatal, la fuerza federal, y desde luego esto ya es algo urgente que se tiene que hacer. Por lo tanto, pues es algo que se tiene que medir y analizar muy bien, y desde luego no está en la decisión de nosotros, pero sí un exhorto a que ya paren un alto en el camino de este tipo de situaciones. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.